de la ciudad de México. Estamos iniciando Magazine en esta emisión del martes dos de julio del dos mil trece. Muy buenas tardes. Yo soy Gloria Frías, quien te saluda con mucho gusto en esta tarde ya de martes dos de julio. Bienvenidos aquí a los micrófonos de Radio Mujer transmitiendo desde Guadalajara Jalisco por el diez cuarenta de AM y pues también a todo el mundo a través de la red internet Radio Mujer punto com punto MX y llevando también la señal al quince treinta de AM y noventa y cinco punto uno de FM en Austin, Texas. Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar esta estación. Y el día de hoy ya escucharon en esta introducción del programa, pues estaremos hablando de lo que son los cursos de verano. Ya están, si no es que ya salieron, los chicos de la escuela, los niños, las niñas, los alumnos terminaron su periodo de clases. Si acaso esta semana todavía hay algunos que están pues todavía en entrega de calificaciones, quizás ahí está exámenes a lo mejor extraordinarios, no sé, pero oficialmente pues ya esta semana deberían de cerrar todavía pues por ahí del del cinco de julio ya cerrar pues su ciclo escolar para iniciar las vacaciones de verano y que muchos pues padres de familia buscan una opción para tenerlos entretenidos, para tenerlos divertidos y para tenerlos en este caso en un espacio donde puedan aprender algo en el verano, buscan como opción a los cursos de verano para tener ahí a sus hijos, ¿no? De hecho, aproximadamente alrededor de hace unos dos décadas, unos veinte años, se comenzaron a hacer más famosos y tener más auge los cursos de verano. ¿Y por qué? Bueno, pues también tiene que ver también con la dinámica que tiene la sociedad misma donde papá y mamá trabajan, ¿no? Donde a lo mejor antes no era tan común o eran como casos esporádicos y si estos cursos incluso están más cortos y ahora pues desde hace unas dos décadas hasta la fecha, sobre todo la última década, bueno, pues se han visto la necesidad, papá y mamá, de buscar opciones para dejar a sus hijos protegidos, pero también divertidos y que y que se recrían y que aprendan algo nuevo en lo que dura el verano antes de regresar nuevamente a la escuela. ¿Por qué? Porque mamá y papá trabajan y digámoslo así, pues ellos no tienen vacaciones y entonces hay que buscar una opción para dejar a los niños y no dejarlos solos en casa, ¿no? Que también no es la opción y hemos visto también pues tragedias donde no es nada bueno dejar a los niños solos en casa, hay que tener siempre ahí un adulto que esté supervisándolos y un adulto de confianza y si no, bueno, pues meterlos a cursos de verano donde incluso también muchos lo toman como para que hagan nuevas amistades, como que porque también si el niño es todavía medio tímido, ahí también este conviva y de una manera más relajada, ¿eh? No tanto como decir ay, sales de la escuela y otra vez meterte a la escuela. No, es como se vive de una manera más relajada, más divertida, ese es como el tinte que tienen los cursos de verano y si no ahorita no lo dirán, pero de eso vamos a hablar el día de hoy. Tú acostumbras a tus hijos a llevar a cursos, a cursos de verano o incluso hasta a lo mejor te gustaría pasar más tiempo con ellos, pero no puedes por trabajo porque papá y mamá trabajan y entonces tienes que llevarlos a algún lado que se diviertan y entretengan, ¿no? Tengo aquí en la cabina a Marco Antonio de Santiago Franco, él es coordinador de cursos de verano de instalaciones deportivas de la Universidad de Guadalajara y nos viene a hablar precisamente porque también la Universidad de Guadalajara entra en esta parte de ofrecer alternativas al público en sus instalaciones de cursos de verano. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues ¿desde cuándo vienen haciendo ya también este tipo de dinámicas ustedes, eh? Bien, creo, si no me recuerdo, tenemos dieciocho años nosotros haciendo cursos de verano y año con año hemos tenido grande respuesta de los chicos y de los padres de familia y lógicamente con la confianza con nosotros que nos brindan porque es una, se puede decir, es una institución muy importante dentro de Guadalajara y de México y sobre todo nos dan la confianza para tener una seguridad con los niños nosotros. Claro, es que eso también hay que, dijiste algo clave, ¿no? La confianza para ver dónde los dejo. Sí, de hecho, este, el padre de familia al momento de que los chicos salen de, de clases, se ponen a pensar si los dejo con la tía, con la abuelita o dónde lo voy a dejar. Nosotros somos, creo que la mejor opción, cualquier curso de verano es, es este, es especial, pero principalmente el padre de familia se tiene que fijar en los, en los diferentes aspectos que maneja el curso de verano, como lo que viene siendo la seguridad, el tipo de personal que maneja el curso de verano, si es preparado, si es egresado, si es especializado en la, en la disciplina o en el curso que queda. La Universidad de Guadalajara tiene varios tipos de cursos de verano en diferentes centros universitarios. Nosotros somos de parte, directamente de lo que viene siendo de cultura física y deporte, tenemos las instalaciones completas, estamos en el núcleo de tecnológico, creo que somos el único lugar de la Universidad de Guadalajara que contamos con todas las instalaciones para poder ahí hacer nuestros cursos de verano deportivos, y en este caso ponemos lo que viene siendo de cursos para pequeños de tres a seis años, lo que viene siendo psicomotricidad, yoga, canto, cuentacuentos, cine, juegos de recreación, juegos tradicionales, y de igual manera el curso deportivo que es desde los siete años hasta los quince años. Sí, tratan de adecuarse a las etapas del niño o del adolescente, ¿no? De alguna manera, y yo lo decía, Marco Antonio, uno dicen, ay, qué bárbara, vas a meter a tu niño curso de verano y saliendo de la clase no dejas descansar. Se trata aquí de divertirte más que nada, ¿no? Sí, uno de los principales objetivos que nosotros tenemos, y año con año lo estamos llevando a cabo, es que el niño no que tenga la visión de que no va tanto a aprender, sino a divertirse. En las disciplinas que nosotros damos, principalmente damos la iniciación del deporte, ya sea fútbol, básquetbol, baile, recreación, gimnasia, etcétera, y de igual manera, con el juego se hace una dinámica para que aprenda lo que viene siendo tal vez la manera de correr correctamente, la manera de dar una vuelta de carro correctamente, pero con juego, así es, así como nosotros lo enfocamos, y el niño, pues principalmente se busca en el que el niño tenga una socialización con otros chicos, que sea independiente al padre de familia, porque al momento de que los dejan, sí, realmente es un mundo de niños. Sí, claro. Tenemos personal capacitado, todos son egresados de la carrera de la Universidad de Guadalajara de Cultura Física, son instructores de clubes deportivos, maestros de educación física, con el personal que nosotros tenemos, no somos unos cursos que nos sacamos de la manga, yo creo que tenemos planeando los tres meses, y día con día tratamos de hacerlo mejor para que se vaya el niño satisfecho y el padre de familia regrese con nosotros el próximo año. Yo les preguntaría a quienes nos están escuchando, ¿qué es lo que buscan ustedes cuando quieren ingresar a sus hijos o inscribirlos a algún curso de verano? Yo sé, estamos hablando ahorita enfocados a cursos de verano que tengan que ver con el deporte, en este caso, ¿no? Sí. El movimiento, habrá otros cursos de verano, y eso también va al gusto del chico o de la chica, que son relacionados a la pintura, a la cocina, incluso también, a, no sé, otro tipo de actividades lúdicas, que de alguna manera, bueno, van siempre encaminadas al gusto del chico, me imagino que desde ahí hay que partir, Marco Antonio, ¿no? De decir. Sí. Por dónde va, qué quiere el niño. Muchas, muchos niños siguen mucho al padre de familia, que es el para muchas, bueno, podría decir para toda la sociedad de México, el deporte número uno es el fútbol, y creo que nosotros ofrecemos año con año un abanico de posibilidades y de disciplinas diferentes para que conozca otras actividades, tal vez muchos niños no conocen lo que es la gimnasia y mucho menos la han practicado, nunca han pisado un podio o un tombling en la gimnasia, nunca han podido realizar un buen saco en el voleibol, una canasta en el básquetbol, y nosotros lo iniciamos o le damos los principios para que conozcan otros deportes principalmente. Claro, y por lo menos también a lo mejor puede descubrir que a lo mejor no es muy bueno, no es su fuerte, ¿verdad? Exactamente, sí. Al contrario de otros que dicen, de aquí quiero a lo mejor inscribirme ya algo más, más dedicado. Sí, de hecho, este, uno de los objetivos de nuestros, de los cursos de verano es la promoción de escuelas de inyección deportiva, que también las cuenta la Universidad de Guadalajara, y se sacan varios talentos de ahí del curso de verano. Vamos a quedarnos aquí para ir a la pausa comercial, regresamos con más del tema hoy hablando de los beneficios de tener a tu niño en cursos de verano. Estamos de regreso aquí en Magazine, teléfonos en cabina treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, teléfonos en cabina aquí en Guadalajara, para Austin, Texas, quinientos, doce, doscientos, quince, cuarenta y nueve, cero, nueve, que es también la línea para ustedes que se puedan comunicar, a través de redes sociales, nos pueden seguir por el Facebook de la emisora, que es Mujer el Sexto Sentido, y en Twitter, el del programa, arroba magazine diez cuarenta, ahí también nos pueden seguir y mandar sus comentarios. Les recuerdo que estamos hablando el día de hoy de los beneficios que brindan los cursos de verano, en particular, hablando de estos cursos de verano, que tienen que ver con el deporte, y que los organiza la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio de Santiago Franco está con nosotros, antes de seguir con el tema, quiero recordarles que el próximo seis de julio, el próximo sábado, recuerden, ya estamos en la cuenta regresiva, tendremos nuestro evento como emisora para ti, que estamos organizándolo con mucho cariño, es el poder de sentirte bien, un evento precisamente para aprender nuevos hábitos saludables y mejorar nuestro estilo de vida, vamos a estar hablando ahí de la gastritis, del cáncer, del sedentarismo, en este caso, bueno, pues cómo activarnos físicamente, cómo prevenir y vivir la diabetes o con diabetes, y la parte emocional también que no puede faltar, yo estoy bien, tú estás bien, con Blanca Mercado, van a estar cinco conferencias, muy nutridas, todas impartidas por expertos en la materia, algunos son conductores de aquí de la estación, otros son invitados especiales, pero todos y todas están pues contempladas precisamente para darte información útil para tu vida y para los tuyos también, en materia sobre todo de la gastritis, que es una de las enfermedades ahorita que está también en la orden del día, ¿no? El cáncer también, que va a estar impartida por un oncólogo muy reconocido aquí en Guadalajara, la diabetes también, por una reconocida nutrióloga también, que se dedica precisamente a trabajar con pacientes con diabetes, y todo va encaminado a trabajar o a darte información en materia de prevención, por un lado, y por el otro, si ya padeces la enfermedad, bueno, pues también cómo tratar de vivir con calidad aún teniendo la enfermedad, cómo aceptarla, cómo adoptarla y cómo tratarla adecuadamente para poder, pues en este caso, estar mucho mejor. Pero la parte importante también es la prevención, que es lo que nos interesa darte ese mensaje para que lo lleves también a los tuyos. Esto va a ser el poder de sentirte bien el próximo sábado 6 de julio, recuerda, empezamos puntuales, así que te esperamos un poquito antes de las 9 y media de la mañana, en el salón de eventos de la Expo Guadalajara, la entrada es gratuita, no te cuesta nada, no hay boletos, ahí se dan los boletos en la entrada, pero no cuestan, y pues esperamos que tomes tu tiempo para que puedas tomar tu lugar, ahí te esperamos. El poder de sentirte bien, sábado 6 de julio, 9.30 de la mañana, Expo Guadalajara y Radio Mujer, pues te invita. Es la una de la tarde con 23 minutos, siguiendo con el tema, me decía Marco Antonio que entonces ustedes vienen organizando estos cursos desde hace 18 años más o menos. Sí, sí. Enfocándonos a la parte deportiva, que es lo que tú manejas, ¿dónde se vienen haciendo aquí en Guadalajara estos cursos? Aquí en Guadalajara, estos cursos de verano se realizan en el núcleo del tecnológico, muchas personas lo conocen como el área del Cusey, que está ubicada en Avenida Revolución 1500, en la colonia universitaria, colonia olímpica, dependiendo por dónde llegue, está entre Boulevard, la calzada olímpica, Avenida Revolución y la otra que yo no recuerdo bien su nombre, corregidora creo que es, en ese núcleo nos encontramos, ahí se encuentran todas las áreas deportivas, tenga la seguridad que si se llega a inscribir al curso de verano con nosotros, su hijo va a tener una seguridad al 100% desde que lo recibimos hasta que lo entregamos. Porque estamos hablando de que son cursos donde se reciben a cuántos niños. Sí, posiblemente lleguemos a la cantidad de este año de 900 o mil niños, se escucha muy grande. Mucho, ¿no? Dicen cómo los controlan, cómo los cuidan. Pueden ser muchísimos niños, pero tengamos en cuenta que se divide, nosotros lo manejamos, lo dividimos por grupo de edades. Las disciplinas para los chicos de 7 a 15 años son deportivas, tengamos en cuenta que son 6 o 7 disciplinas deportivas las que se manejan. En cada área, ejemplo, si al niño le toca en la mañana, la primera hora, fútbol, hay 6 instructores para el número, X número de niños que lleguen de una determinada edad y los niños se trasladan custodiados por 10 monitores. Si son 80 niños, van custodidos por 10 monitores, esos monitores cada uno tiene de 15 a 20 o 25 niños, este, a su resguardo y con su lista, con nombres, con teléfonos de emergencia para cualquier situación, pero tenga la seguridad que estamos capacitados para eso, ya llevamos 18 años como lo mencionaba y pues toda la experiencia del mundo. Durante el curso de verano, en este caso que dura como un mes, me decías, ¿verdad? Sí, 4 semanas. ¿Empieza el lunes? Empieza el lunes, el próximo lunes, esperamos a los niños nosotros a las 8 y media, 8.45 y su primera actividad empieza a las 9, 9.10, digo porque el primer día se va a hacer un pequeño evento de inauguración, se van a sus áreas, respectivamente por las edades y ya comenzar el curso de verano, digo 8 y media a 1 y media termina la actividad y el padre de familia lo puede recoger, al momento de que lo recoge se le entrega un tipo contraseña con la fotografías de las personas que lo recogen y debe de coincidir con el número de folio que tiene el niño en el café. Y terminan hasta el 2 de agosto, ¿verdad? Hasta el 2 de agosto, son 4 semanas. ¿Durante esas 4 semanas el niño prueba de todo o se enfoca nada más a una sola disciplina? No, el niño va a tener lo que viene siendo las disciplinas de gimnasia, atletismo, básquetbol, voleibol, recreación, juegos recreativos, voleibol, natación también, son 7 disciplinas las que manejan, los niños como ya lo mencionaba, viene siendo la iniciación, los principios básicos de la disciplina con el juego. De igual manera, dentro del mes se van a hacer competencias internas con los mismos grupos, los mismos instructores van a hacer sus equipos, se les va a calificar lo que vienen siendo tipo de porras, se va a hacer un rally con todo el curso de verano, van a haber sorpresas dentro del curso de verano con algunos patrocinadores que traemos y ese se les va a hacer algunos objetivos dentro del transcurso. ¿Qué es lo que buscan ustedes cuando estén armando el plan de actividades dentro de un curso, hablando como estos, como es un curso de deporte, ¿qué es lo que buscan dejar en el niño? Nosotros, que tenga una experiencia única, ya que créanme que dentro del curso de verano hemos, bueno, en lo particular, que participen ellos como desde instructor, monitor y gracias a Dios, y ya me dieron la coordinación y la oportunidad de poder manejarlos. He visto crecer niños ahí y de igual manera llegan a la escuela de iniciación deportiva, están en la preparatoria y yo los veo ya forman parte de la selección universitaria, por ejemplo, de voleibol, y uno los ve ahí que llegaron desde los siete años y dices, no, pues este, eso es lo que buscamos, ¿no? Que el niño, el niño crezca en lo deportivo, en lo sano y que de igual manera conozca gente, conozca niños, se socialice, tengo una madurez de niño, pero de igual manera que tenga la seguridad para hacer las cosas por sí mismo, que es independiente. No, y estamos hablando ahorita en una época donde qué bueno que esas alternativas para decir, aparte de estar sentado en la televisión, este, viendo las caricaturas o jugando el videojuego favorito del niño, hay otras opciones donde puede estar con movimiento y más entretenido y más de convivencia con los demás. Sí, de hecho, hicimos una junta con los compañeros que, coordinadores de deportes que contra que nos enfrentamos al momento de proponer un curso de verano, creo que hemos visto que cuando va el padre de familia manejando, ya sé que la esposa va con su celular y los dos hijos van atrás, pero viendo hacia sus manos, jamás viendo hacia la calle, que es lo que se están perdiendo. La tecnología es para nosotros así como que la primer causa para decir, este, debemos de luchar contra eso. Ya lo mencionaba hasta ahorita en que somos uno de los países que estamos con más obesidad y de alguna manera. Y aparte, en primer lugar, en niños. En niños. Y nosotros no tenemos ninguna, ninguna pretexto para recibir cualquier tipo de niño con cualquier discapacidad, nosotros lo recibimos al cien por ciento. No se les da. Gorditos, flaquitos, todo. No se les da trato especial porque tengan ya sea alguna enfermedad, porque están obesos. Y de alguna manera, nosotros hacemos que tengan un respeto entre ellos con lo del bullying, que no se falten al respeto, que tengan un compañerismo y de alguna manera que sepan, este, hacer estrategias con las diferentes disciplinas que nosotros tenemos cuando la actividad, el instructor se las pone. Lo que queremos es, es que te sientas seguro el niño y de alguna manera que disfrute el curso de verano con nosotros. Claro, claro, que lo viva y que vea que realmente a través del movimiento puede también divertirse. Sí. Para muchos niños es ajeno toda ahorita. Va a conocer muchas cosas, que el niño no porque esté gordito, es que no quiero entrar, mamá, me quiero quedar en mi casa. Ten en cuenta que su casa puede, puede decir que cuando el niño quede de vacaciones es como que muy, mucho, mucho peligro. Ahí en una, en una casa con nosotros se va a divertir, va a conocer, va a disfrutar. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso aquí en Magazine, es la una de la tarde con treinta y cinco minutos. Es la última parte de esta entrevista porque, bueno, regresando también en masa, para terminar el programa estaremos con la sección que tenemos todos los martes de la recomendación del libro de la semana. Pero, por lo mismo que es el último bloque con nuestro invitado y con este tema que estamos hablando de los cursos de verano, en particular estos de la Universidad de Guadalajara en relación a los deportes, me decía Marco Antonio que nos trajo cinco becas para regalar y vamos a regalarlas a niños de qué edad, a partir de qué edad es, Marco Antonio? A partir de los cuatro años, de cuatro a quince años. De cuatro a quince años, quienes quieran participar con estas cinco becas para realizar un curso de verano deportivo ahí en esas instalaciones, que sepan que comienzan el lunes, ¿qué es lunes? El lunes ocho de julio. Ocho de julio hasta el dos. Hasta el dos de agosto. De agosto. Y que el horario es de? De ocho y media de la mañana a una treinta de la tarde. Y es en las instalaciones deportivas del tecnológico, gimnasio de usos múltiples, que está ahí en Avenida Revolución. Ajá, Avenida Revolución mil quinientos, exacto. Mil quinientos, donde está el CUSEI, ¿verdad? El CUSEI, la Facultad de Ingeniería. Exactamente, para que ubiquen más o menos si les queda bien, si les acomoda, porque también es otro punto que tomaría en cuenta, ¿no? Para un curso de verano, que les quede más o menos por la ruta de de donde andan los padres de familia o del trabajo, ¿no? Que dices, bueno, salgo, lo recojo y lo llevo después a otro lado, pero que más o menos les quede por los rumbos. Entonces, bueno, si a ti te gustaría ganar para tu hijo o tu hija, es para niños y niñas, ¿verdad? Sí, niños y niñas. Un curso de esas cinco becas que nos trajeron para regalar, con mucho gusto puedes hacerlo al treinta y uno veintios once noventa o treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Dice la señora Rosales que desde qué edades reciben a los niños y qué horarios manejan para los niños más pequeños. ¿Es igual, es parejo el horario? El horario es es parejo de ocho y media a una treinta, pero las edades, las actividades son distintas, ya que. O sea, de tres a seis años es una, es una etapa. Es una, es unas actividades porque ellos pueden ser lo de cuentacuentos, pintura, ecología, actividades recreativas, a ellos precisamente no se les lleva a la alberca, porque por la profundidad que se les tiene, se les, se les compró albercas de acrílico con una altura como de cincuenta centímetros. Este, digo, a manera hay personal ahí capacitado para, para enseñarles a cualquier cosa. Ajá. Aunque para, aunque el niño de esa edad lo toma como recreación. Sí, como juego, ¿no? Tal cual. Ya a partir de los siete años ya directamente entran a la alberca olímpica, y ahí sí nosotros tenemos quince instructores de natación, tres salvavidas, y de igual manera un número considerable de personal de apoyo. Está entonces la etapa de tres a seis años y de siete a quince, así los dividen. Ah, sí, los dividimos nosotros. El horario es igual. Sí, el mismo. Y que también decir que están abiertas las inscripciones, ¿verdad? Sí, las inscripciones nos nos cierran hasta la primera semana de cursado ya el curso de verano, ya se cierran en las inscripciones porque, como lo vuelvo a mencionar, tenemos la capacidad para recibir a los suficientes niños, ya que si llega uno después de la segunda o tercera semana, este, digo, manera es bien recibido. Claro, dice Olivia Alvarado que tiene dos hijos de nueve y doce años, a ellos les gusta mucho el campo, ¿realizan ustedes campamentos, saben? O la UDG en otro lado. Lo estamos, no, no, directamente aquí en el curso de nosotros lo estamos planeando, a ver si es factible, porque nosotros en sí no contamos con un área de campo, contamos con terrenos como el campo de béisbol, canchas de fútbol empastadas, en igual manera se está tratando de hacer un convenio con unos Boy Scouts para ver si nos dan unas asesorías por ahí, si es este viable o no, esto se puede realizar el tercer fin de semana, solamente para el grupo de catorce y quince años, solamente aplicaría así, pero no, todavía no lo tenemos contemplado, la Universidad de Guadalajara tengo entendido que en el club de la UDG tiene un curso de verano y allá les enseñan algo así de campismo, más no sé si se quedan acá para allá directamente. Muy bien, otra de las cosas, los niños cuando van a cursos de verano, pues estamos hablando de un horario como de la escuela, de ocho, de ocho y media, una y media, tienen que llevar o les piden que lleven pues refrigerio, ¿qué pasa? Nosotros damos unas recomendaciones por una nutróloga que trabaja ahí con nosotros, nos da recomendaciones y nosotros esas recomendaciones se las damos al padre de familia, como pueden ser este frutas, frutas, jugos naturales, agua fresca, este, agua natural, un, algún, un lonche ligero, un sándwich, pero no es obligatorio, nomás le damos la recomendación, ya que la actividad del niño, tal vez después del desayuno tiene natación y no es prudente que lleve una súper torta de jamón y con diez mil, este, cosas por ahí. O sea, desayunos muy pesados. Sí, eso no se recomienda, de alguna manera en cualquier curso de verano, este, debe llevar un refrigerio, al momento de que asista al curso de verano, levantarse tempranito para poderse comer un cereal, un chocomil, leche, plata o un pan, para que no vaya tan vacío el estómago y a la hora del receso, pues ya sentarse, tienen media hora para poder ingerir sus alimentos y de igual manera terminan y se van a la actividad física cualquiera que les toque. Pero sí pueden entonces llevar fruta. Sí, fruta picada, agua. En esos recesos tomar. En los recesos, sí, este, ahí se les va a estar dando hidratación a los niños, en dado caso de que no, no lleven agua o algún tipo de, de hidratación, o sea, les va a estar obsequiando a los niños para que tengan contemplado eso también los padres de familia. También otra sugerencia, eh, si a cualquier curso de verano que llegue a asistir el niño, eh, lleve ropa deportiva, ya sea tenis, eh, pants, bermuda, shorts, alguna playera cómoda, muchas veces los mandan con guarache, con zapato, pues esto creo que. No pueden, no pueden. No, no realizan la actividad al cien por ciento. Claro, aparte que es peligrosa, ¿no? Sí. Que pueden, este, caerse o tener alguna lesión por ahí. Sí, exactamente. Y también el desayuno, bueno, pues sí ser como ligeros y entender que no es un curso donde van a estar sentados, es un curso donde van a tener movimiento, en este caso que son deportes, y que obviamente por lo mismo, pues se necesita más bien, eh, más de una alimentación pasada en frutas o verduritas, algo así más, este. Sí, puede ser un, 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 un sándwich, este, alguna fruta picada, eh, agua, algunas galletas, este, algo que, que, que es lo que le gusta al niño y que coma a diario. Pero no pues sole, ¿verdad? No. Es que me decía Marco Antonio fuera del aire que uno, una experiencia una vez que una niña llevaba patitas de puerco. Las patitas de puerco, sí. Tanto para desayunar a las diez de la mañana, imagínense. Sí, de igual manera también tener en cuenta que el padre de familia debe estar consciente que es lo que le da al hijo, ¿no? Nada más porque ah, esto se come, te lo lleva. Sí. Bueno, quiere decir que esa alimentación lleva entonces en casa, ¿no? Exacto. Y este, y también ahí hay que reflexionar que estamos, cómo estamos alimentando a los hijos. Eh, ¿qué, dónde pueden pedir más información, Marco Antonio, un teléfono y que también nos digas, eh, para quienes quieran contemplarlo, el costo de estos, eh. Sí, el costo del curso de verano, por un mes, es de novecientos cincuenta pesos. Uh-huh. Eh, si es, si son hermanos eh, directos, es, ya directamente se les dará un descuento del cinco, diez, etcétera, por ciento. Y la, para mayores informes, comunicarse con nosotros al treinta y seis cincuenta cero cero cincuenta y tres en la extensión ciento veinte. Uh-huh. Ahí les van a dar todos los informes, eh, no recibimos efectivo, eso sí es así como que aclararlo. Uh-huh. Se hace depósito bancario y usted tendrá que llevarle el, la ficha de depósito y llenarnos una solicitud, unas fotografías y ya queda inscrito el niño. Bueno, pues voy a dar los nombres de las ganadoras de los, de estos cinco becas que nos regalaron por parte de estos cursos de verano ahí en la Universidad de Guadalajara y es Fátima Nayeli Santos, que tiene su hijo de siete años. Excelente. Fátima Nayeli, Luis Ernesto Sánchez, con su hijo de catorce años, Evelyn Sánchez, de ocho años, Héctor Castro, de treinta y ocho años, llevo cuatro, ¿Verdad? Y, eh, de treinta y ocho años, Héctor Castro tiene un hijo de cuatro años, cinco años, ya vea a quién se lo da. Y Gerardo Alonso, con su hijo de quince años, para que esté participando, aquí están las cinco. Excelente. Creo que sí, hice bien las cuentas, ¿Verdad, Marco Antonio? A ver si no me pasé y no me la cobran. No, 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 no. Bueno, Héctor, te agradezco, perdón, Marco Antonio, te agradezco mucho que haya venido a compartirnos, bueno, lo que también hace la universidad para apoyar a los niños. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, de verdad. Y mucha suerte con todos los chicos por ahí. Gracias, y ya estaremos reportando lo mejor. Claro que sí. Vámonos ya a la pausa comercial, regresaremos con más, tenemos el libro de la semana, el día de hoy, estaremos hablando al regresar de el libro que se llama lo mejor, la mejor versión de ti, es un libro obviamente que te va a interesar porque tiene que ver con la imagen personal. Vamos a la pausa comercial. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!